Es que no creo que ¿Cuánto va a ser el amor? Si tú vas a morir ¿Cuánto va a ser el amor? Los números no importan mientras ella no suba Conoce el piso que se mande una Ella no es tan alta pero le sube altura Los giles dicen que con ella se apunan Está bueno estar con una de un millón Está bueno ser famoso y qué sé yo Está bueno pero ¿Cuánto va a ser el amor? Cuando engañar al corazón Un cuerpo que no siente en pasión Sertiéndose en la tentación ¿Cuánto va a ser el amor? ¿Cuánto vale esa habitación? Un contropunto de comparación No tiene precios acentración ¿Cuánto va a ser el amor? Cuando engañar al corazón Un cuerpo que no siente en pasión Perdíéndose en la tentación ¿Cuánto pa'l hacer amor? ¿Cuánto pa'l en esta habitación? No encuentro punto comparación No tienes peso esa sensación ¿Cuánto vale derretirme en tu piel sin drogar? Me sentí que me empastillé indomable Salgo nuevo todo el tiempo Sombra de lo que yo esperaba ver Esperé tanto pa' nadar dentro de su cuerpo Y no pensé que iba a quedarme tan envuelto Y con su cara, con sus claras, con su gesto Estoy llegando al aeropuerto Para vernos de vuelta Quiero probar un par de recetas Me dijo que sabía cocinar, que era experta Llegó el flash, quedé con la boca abierta Y hice la gente, estoy cortando champeta Acá en el 12, mi amor Ataje pa' que goce, pa' que toce sabor Una sola que conoce bien cuál es mi valor Y así me acabo, ¿cuánto para hacer el amor? ¿Cuánto engañará el corazón? Un cuerpo que no siente en pasión Pertiéndose en la tentación ¿Cuánto para hacer el amor? ¿Cuánto para hacer el amor? ¿Cuánto para hacer el amor? ¿Cuánto engañará el corazón? Un cuerpo que no siente en pasión Pertiéndose en la tentación ¿Cuánto para hacer el amor? ¿Cuánto para hacer el amor? ¿Cuánto para esa habitación? No encuentro punto comparación No tiene peso esa tentación Música Pertiéndose en la tentación Jaja ¡Ya, yo, Diáy. 3 Go! Tengo todos los estilos, papi. ¿Cuál tú quieres? ¡Get up!